Música Sí señor, el tipo va al médico, un tipo es bien, va al doctor, doctor, siente un dolor. Bueno, como no caballero, ¿dónde lo siente? En el palado, en la calle. El amigo, no hay ningún problema, le baja los pantalones, toma la parte dolorida y suena el teléfono. Hola señora Galaretto, ¿cómo anda? Se quedó con la parte así. Se quedó así. Dice, no se acuerda cuando tomó la pastilla fácil. La chiquita es para el resfrío, una el martes y una el jueves, una el martes y una el jueves. La grande es para la tos, lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes. Y el jarabe primero me lo agita bien y después lo toma todo el día, todo el día, todo el día. Listo Galaretto, chau, chau, chau. Disculpe señor, ¿qué me dijo que sentía? Que te estoy queriendo papito. Adiós. 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 Gracias.